Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo mi nómina de la Selección Chilena para la Copa América 2021. Va a comenzar el mes de mayo y a fines de este mes el técnico de la Selección Chilena Martín Lazarte debe presentar las nóminas para las clasificatorias y para la Copa América. Pienso que de no mediar nada extraordinario deberían realizarse ambas competiciones. Según lo que ha trascendido y lo que puede investigar, el técnico de la Selección Chilena pretende disputar la Copa América con una selección alternativa, lo cual me parece bastante bien. Creo que es una linda oportunidad para probar nuevos jugadores y que estos nuevos jugadores se puedan mostrarse y demostrar que son jugadores de selección. Creo que si este equipo logra avanzar una segunda ronda sería una presentación bastante correcta y sería muy positivo y sería un paso adelante para agrandar el universo de jugadores seleccionables. Creo que los jugadores más experimentados deben descansar. Creo que en su mayoría los jugadores desconsagrados deben centrarse solamente en lo que es clasificatorias. Para no repetir el error que pasó post Copa Confederaciones 2017 donde lo físico terminó pasando la cuenta y quedamos eliminados del mundial. Así que sin nada más que decir pasemos a armar la nómina por guachos pelados. Comenzando con los arqueros, nominaría a Brian Cortés, jugador que actualmente milita en Colo Colo. También convocaría a Fernando Depol, jugador que actualmente se desempeña en Universidad de Chile. Y por último nominaría a Gabriel Castellón, jugador que actualmente se desempeña en Guachipata. Pasando a los laterales, como laterales derechos convocaría a Jonathan Andía, jugador que actualmente milita en Universidad de Chile. Y a Simón Ramírez, jugador que actualmente se desempeña en Unión La Galera. Y como laterales izquierdos convocaría a Eric Wimber, jugador que actualmente milita en Unión La Galera. Y también nominaría a Christian Cuegas, jugador que actualmente se desempeña en Guachipata. Pasando a los defensores centrales, convocaría a Francisco Sierra Alta, jugador que actualmente milita en Watford, Inglaterra. Nominaría a Sebastián Vegas, jugador que actualmente se desempeña en Rayado de Monterrey de México. Nominaría a Daniel González, jugador que actualmente milita en Santiago Wander. Y convocaría a Valver Huerta, jugador que actualmente se desempeña en la Universidad Católica. Pasando ahora a los mediocampistas, convocaría a Tomás Alarcón, jugador que actualmente milita en O'Hindarra. A Pablo Galdame, jugador que actualmente se desempeña en Vélez Árfil de Argentina. Nominaría a César Pinares, jugador que actualmente milita en el Gremio de Porto Alegre de Brasil. Convocaría a Ignacio Saavedra, jugador que actualmente se desempeña en la Universidad Católica. Nominaría a Esteban Valencia, jugador que actualmente milita en Unión La Calera. Y convocaría a Jason Vargas, jugador que actualmente milita en Unión La Calera. Continuando con los externos. Los externos derechos serían Carlos Palacios del Inter de Porto Alegre de Brasil. Y convocaría a Marcos Volado, jugador que actualmente milita en Colo Colo. Y como externos por la izquierda, convocaría a Jan Meneses, jugador que actualmente milita en el León de México. Y también nominaría a Víctor Dávila, jugador que actualmente se desempeña en el León de México. Y finalizamos con los centros delanteros. Convocaría a Felipe Mora de Portland Timber de Estados Unidos. Y nominaría a Iván Morales, jugador que actualmente se desempeña en Colo Colo. Bueno, la formación de la selección chilena podría ser la siguiente. Con un 4-3-3. Formando con Cortés en el arco. Línea de 4 con Andía, Sierra Alta, Vegas y Wimber. Dos volantes de contención con Alarcón y Galdámez. Pinares con un volante más creativo. Y tres en delantera con Palacios como extremo por derecha. Meneses por la izquierda. Y Felipe Mora como el centro delantero. Así que nada más, pues gente. Espero que les haya gustado el video. Que lo hayan pasado bien. Agradezco mucho que lo hayan visto. Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo. También me ayudarían mucho si comparten el video. Dejenme en los comentarios qué les pareció mi nómina. Qué jugadores sacarían de ella. Y por quiénes lo reemplazarían. También me gustaría que me comenten su propia nómina. O también cuéntenme qué les parece que Chile vaya a competir a la Copa América con un equipo alternativo. Así que sin nada más que decir. Nos vemos la próxima. Cuídense hartos. Los quiero Galeta. Besitos, besitos. Chau, chau.